Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo retear o transferir criptomonedas desde OKX hacia cualquier otro exchange, wallet, etc. En este caso voy a hacer el ejemplo con Binance, pues enviaré desde OKX a Binance, pero podrías hacerlo con cualquier otro. Para ello, inicia sesión primero en OKX y también obviamente en el sitio donde te quieras enviar, en este caso Binance. Entonces, pues bueno, vamos arriba a la derecha en caso del PC o si no, abres el menú en el móvil y vamos en activos y dentro de activos encontraremos el botón de retirar. Entonces, dentro de retirar, aquí seleccionaríamos la moneda que queremos retirar. Solo te van a salir las monedas que tengas con algo de disponibilidad de saldo. Como veis, en esta cuenta de OKX casi no tengo saldo, solo tengo centavos de UST, pero por eso solo me sale esa. Entonces, la seleccionamos y luego, muy importante, seleccionamos con qué red nos querremos enviar. Es muy importante que la red que selecciones, que aquí tienes cuáles serían las comisiones, tiempo de llegada y demás. La más barata es TRX, es Tron, en este caso TRC20. Pues ahora, lo más importante es que esta misma red también esté en la plataforma donde te quieras enviar para esta misma criptomoneda. Entonces, vamos a Binance, nos vamos aquí a Deposit, que es para depostar en criptomonedas, en este caso Deposit Cripto. Seleccionamos la UST en este caso y en Network TRX, Tron, vale, TRC20. Esta es la misma, Tron. Y como ves, por lo tanto, tenemos UST con TRC20. Así que copiamos esa dirección, volvemos a OKX y pegamos en UST, Tron, la dirección. Y perfectamente me la detecta. Si hubiera algún error, seguramente te lanza un mensaje de advertencia. Y justo debajo pones el importe del retiro. En este caso, como ves, con mínimos 3. Por lo tanto, yo, como no tengo suficiente disponible, no podría enviar ese importe ahora mismo. Nada de UST, pero de 3 hacia arriba podrías realizar envío, por ejemplo, 100. Entonces pondrías la cantidad. Aquí te saldría cuál es la comisión, que es, en este caso, un UST fijo. Da igual lo que envíes. Cuanto más envíes, menos será un porcentaje. La de la siguiente procedes el envío y llegaría en breves a la cuenta destina, en este caso a Binance. Por esto que acabo de hacer con el ejemplo de UST, lo podríamos hacer con cualquier otra cripto, siempre y cuando selecciones la misma red y demás. Así que este es el vídeo, espero que te haya gustado este vídeo. Si así, se agradece un like y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.